muchachos ya este día hoy no pudimos hacer nada así de lo que teníamos pensado entonces mire busques en las marotas, los rejos, vamos a cruzar unas mochas viejas allí para hacer unos cabrestos, Perucho quedó sin cabrestos, no sé que el mocho viejo le regaló este viejo amarillo me lo regaló ayer, me lo regaló para atrás, aquí voy a ir ayudando al hombre ya viste los rejos, las marotas y vamos a ver yo traje este mocho viejo para cruzarlo ese está bueno le quitamos un poco de mecha este viejo lo vamos a cruzar hoy y 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